... ...es una satisfacción poderlo recibir aquí en el Ayuntamiento de Linares... ...concretamente son 23 niños los que estamos recibiendo... ...los que están aquí con familias de acogida de la ciudad... ...pero vinieron casi 50 niños hace unas semanas... ...porque las familias que lo han acogido es de toda la comarca... ...prácticamente de toda la provincia... ...con lo cual para nosotros es una satisfacción que vengan aquí... ...nombrar también a las dos asociaciones... ...me acompañan tanto Paco como Aurita... ...porque creo que la función que hacen las asociaciones... ...para poder traer a los niños aquí a nuestra ciudad de Linares... ...es encomiable, sin ellos sería complicado poderlo hacer... ...y el Ayuntamiento tiene que ir de la mano siempre de ellos... ...para poder hacer esa acogida tan fantástica que tienen aquí... ...yo he tenido oportunidad de hablar con ellos... ...no solamente este año sino años anteriores... ...y es verdad que tú le ves en la cara a los niños... ...la satisfacción de venir... ...muchas familias los vuelven a acoger durante muchos años... ...y son como sus familias aquí en España ¿no?... ...aquí en la provincia de Jaén... ...y colaboran bueno con actividades que realizan... ...aparte de estar con las familias... ...es verdad que las asociaciones hacen actividades... ...para estar con los niños... ...no sé, creo que es un proyecto muy bonito... ...un proyecto que en verano, que todos los veranos se hace... ...y que desde el Ayuntamiento de Linares... ...vamos a apostar por colaborar con ellos... ...en lo que sea necesario para que se siga haciéndonos... ...creo que lo más importante es ver la cara de satisfacción... ...de nuestros pequeños, de nuestros niños, de nuestras niñas... ...verlos aquí como están en el Ayuntamiento... ...como están disfrutando... ...y cómo además se les está ofreciendo... ...darles la gracia a todas esas familias... ...de acogida, porque le ofrecen durante un tiempo... ...otro tipo de vida que allí no tienen ¿no?... ...donde ellos viven... ...por lo tanto muchas gracias... ...tanto a las familias como a las asociaciones... ...que hacen posible, junto con el Ayuntamiento de Linares... ...que estos niños estén hoy aquí con nosotros. Sí, le vamos a dar un detalle... ...siempre lo hacemos, yo creo que... ...bueno, que ellos cuando vienen... ...las familias le tienen muchísimos... ...ya no solo regalos... ...nos comentaban que ropa... ...le compran muchas cosas... ...pero bueno, como Ayuntamiento de Linares... ...creo que era importante también tenerle... ...un pequeño detallito... ...y que se lleven un recuerdo de la ciudad... ...y en este caso del Ayuntamiento. Muchas gracias al Ayuntamiento... ...por el recibimiento que estamos teniendo... ...y bueno, pues... ...esperamos de que... ...el Ayuntamiento... ...nos dé... ...el proyecto que tenemos pendiente... ...para que puedan venir más niños... ...que los que han venido este año... ...¿eh?... ...necesitamos más apoyo del Ayuntamiento de Linares... ...y de algunos más... ...pero como estamos hoy en Linares... ...pues queremos... ...recordarse a la alcaldesa... ...de que... ...el proyecto que tenemos pendiente... ...que se haga efectivo pronto. ...el Ayuntamiento de Linares... ...por... ...ya no es solo por el... ...el recibimiento... ...sino también por el apoyo que... ...eso es muy importante... ...porque hoy me decía... ...me preguntaba... ...mi niño... ...que es el hermano de mi hijo Buley... ...que muchos lo conocéis... ...me decía... ...¿a dónde vamos? ...digo... ...vamos a que nos reciba... ...os reciba vosotros... ...la alcaldesa... ...y me decía... ...y eso qué es... ...yo le decía... ...la jefa... ...de la Huilaya... ...ellos le llaman... ...y entonces me entendía... ...es muy importante para ellos... ...sentirse acogidos por los... ...por los ayuntamientos... ...porque se ven un poco más protegidos... ...y nuestra ilusión... ...nuestro deseo dentro de... ...yo creo que todas las asociaciones... ...de apoyo al pueblo saharaui... ...estamos en eso... ...de que algún día puedan volver a su tierra... ...que se luche... ...que la política... ...ponga su mano... ...para que ellos no estén... ...de verdad... ...como están... ...tanto en los territorios ocupados... ...como allí en los campamentos... ...aquello no es vida... ...aquellos están ahora... ...hoy estaban a 50 grados... ...entonces me parece que debemos de... ...de luchar... ...porque puedan volver a su tierra... ...eso es lo más importante... ...y por supuesto darle las gracias... ...reiterarle... ...nuestro agradecimiento... ...al Ayuntamiento de Linares. ... Gracias por ver el video.